El Real Madrid se sigue moviendo en el mercado de fichajes europeo. Este 20 de junio ha presentado de manera oficial Antonio Rüdiger, otra flamante contratación para el equipo de Ancelotti. El alemán de 29 años ya posó con los colores del Real Madrid en la ciudad deportiva y realizó sus primeros toques con el balón como jugador merengue. Posterior a esta rápida presentación en el campo de entrenamiento, Rüdiger fue presentado por Florentino Pérez y daba su primer discurso como jugador del Real Madrid. El futbolista solo tuvo palabras de agradecimiento para todos por la confianza. Habló en inglés pero la frase final para el madridismo lo dijo en perfecto español. Gracias por todos nosotros, especialmente por mí. Primero, quiero decir muchas gracias a mis padres, porque sin ellos no estaría aquí. El apoyo de ellos ha sido muy importante durante toda mi vida. Y también gracias a mi señor presidente por darme la oportunidad de jugar en tu gran clube. Y también a los chicos de la board, también a los chicos. Muchas gracias. Y lo que puedo promover, es que en la foto con Florentino Pérez y la camiseta del Madrid, Rüdiger tuvo un detalle que está enamorando al madridismo. Se tomó el tiempo de que en su foto junto a la camiseta y el presidente, salga el logo de las 14 Champions del Real Madrid. Un gesto que deja claro por qué eligió al Real Madrid. Viene de ganar con el Chelsea y ahora quiere seguir haciendo historia con el Madrid. Así mismo en rueda de prensa aclaró que el Barcelona lo pretendió, pero que desde un inicio él tuvo claro su decisión. Y también fue consultado sobre el tema de Mbappé, que finalmente se quedó en París. Aseguró no conocer al francés personalmente y que cada decisión es problema de cada cual. Quería saber si entre los equipos que han contactado contigo está el Barça y que después de haber rechazado varias ofertas para venir en el Real Madrid, ¿entiendes la decisión de Mbappé? Pues sí, había interés por parte del Barça, pero le dije a mi hermano, nada, yo quiero jugar por el Real o nadie. Sinceramente, como no lo conozco personalmente, no sé mucho sobre por qué tomó esta decisión. Yo sinceramente solo estoy contento de estar aquí, cada uno toma sus propias decisiones. Es asunto suyo, yo no sé. ¡Gracias!